Música Ashalamalikum mis amigas Como estamos el día de hoy Bueno aquí enseñándoles este pequeño video Donde aparezco con una mascotita Que tienen en la casa de un Familiar Tienen un periquito Tú debes de chiquito Creo que no son de los que hablan Pero ahí estaba el animalito muy parado Al lado de mí Porque el hijo, uno de los sobrinitos Me lo puso Yo queriendo agarrarlo, muy quitada de la pelada Como siempre Y nada, que me decían que no pusiera el dedo Porque si no me podía morder Y que nada más podía agarrarlo de la cabeza Y del cuerpecito Ay pero tenía unas uñas Bien largas Más largas que las de la Kitty Imagínense Hombre, él Le llamó la atención mi arete Yo casi ni me movió Porque no quería que me volviera Como sea el animalito Pues ya está acostumbrado A la familia, ¿no? Pero a mí no Me daba cosita Ese día estaba haciendo un montón de calor Y yo muy contenta Y yo muy contenta ahí con el periquito Nos tomamos una foto Vean Nos tomamos una foto Y ahí se estaba saliendo Yo le hablaba y le hablaba Para que me pusiera atención Y no me fuera a morder Y no me fuera a morder Mira lo fotogénico Le decía yo foto Y se quedaba paradito No se movía Estaba bien bonito Qué bellos son los animalitos Cualquier animalito es bello Finalmente la creación Que se complementa, ¿no? En el mundo Y en el universo Entonces estos animalitos No son la excepción También se ven bien bonitos En la sesión de fotos Bueno, mis niños hermosos Les quería enseñar esto ¡Ala, jafis! ¡Ala, jafis!